Vamos a ver Vamos a calcular el porcentaje Tenemos 4000 bicis y me quedan de no vendida 63,23% periodo roja 92,2297 periodo de carrera Entonces lo primero que vamos a expresar El porcentaje como un decimal Que esto sería 0,63 63 periodo A ver, que esto es lo mismo que 0,63 periodo Pues el primero también Y esto en decimal sería 0,92 2297 periodo ¿Y qué? ¿Qué logra es? Dividirlo entre 100 ¿Para qué? Porque un porcentaje es el número partido de 100 En una proporción Entonces de aquí me queda Esto sería ¿Cómo lo hemos hecho? 63 menos la parte entera Que es 0 Partido tanto de 9 como decimales Que en el periodo Sería 63 De 99 Que si lo simplifica Te queda 7 de 11 ¿Y este cómo lo hacíamos? Poníamos el número entero Le quitábamos La parte que estaba fuera del decimal Y lo dividíamos por tantos 9 Como haya en el periodo Y por tantos 0 Como haya en la parte decimal Esto sería 922,297 Menos 922 Que es 921,375 Entre 999,000 Muy bien Y si lo simplifico Me queda 273 de 296 Y ahora lo que hace Decíamos Si tengo 7 onceados Por un lado de proporción Y 273 de 296 de proporción Los que no se han vendido Como la proporción tiene que ser exacta Tiene que ser mínimo con un múltiplo De los dos denominadores Porque si no No te da exacto Tienes que coger O sea Porque la fracción que te queda Tiene que ser exacta Entonces si Si la fracción que te queda No es divisible entre once Y no es divisible entre 296 No va a ser un número de división exacta Entonces el mínimo con un múltiplo De once Y 296 es 296 ¿Cuánto es? 307 es primo, ¿no? 307 es primo Entonces el mínimo con un múltiplo De once Y dos elevado a tres por treinta y siete Son comunes y no comunes Al mayor exponente Sería Dos al cubo por once por treinta y siete Tres mil doscientos cincuenta y seis Entonces tiene que haber Tres mil doscientos cincuenta y seis Bici no vendida Y vendida Por cuatro mil menos Tres mil doscientos cincuenta y seis Setecientos cuarenta y cuatro Bicis vendidas Y podrías calcular La proporción también ¿Te la piden o no te la piden? ¿Eso es lo que te piden? No sé Aquí ha hecho Tres mil doscientos cincuenta y seis Entre once Ahí está Ha calculado la proporción De bicis rojas Como la proporción De bicis rojas Entre las no vendidas Es siete onceavos Tú multiplicas Siete onceavos Por las que no se han vendido Y te das las rojas Que no se han vendido Que son dos mil setenta y dos Rojas Y de carrera De carrera La proporción es Doscientos setenta y tres De doscientos noventa y seis Tú fíjate Que si este número No fuera divisible Entre once Y entre doscientos noventa y seis Te daría un número decimal Por eso hemos tenido que hacer Mínimo con un múltiplo El número que sea Tiene que ser divisible Entre los dos Para que te des acto Tres mil tres De carrera No vendida